Eduardo Rivera judicó, pues Claudia siguió con él. Es decir que fracasó Claudia Rivera Vivanco en su propuesta de retomar el agua para que la ciudad tenga el control de ella. Bueno, pues tenemos, para mí las dos pruebas contundentes es esa, ¿no? Siendo miembro, residente de la ejecutiva del Consejo de Suapar, no hace. Segundo, no hace nada para que el documento que se pide para tener el título de concesión al exigírselo a Gustavo Aitán, siendo miembro del Consejo de Suaparar, no hace nada. Simplemente ni le pide directamente, es una autoridad, es el regidor máximo del ayuntamiento, es la regidora. Entonces, lo demás, pues es puro, para mí es la simulación. Recordemos que ella ya había autorizado que se cambiaran las redes del Centro Histórico. Esas redes, esas redes por lo menos duran 30 años y se hicieron el cambio en el 2005. En el 2005 se hicieron el cambio de las redes de Agro Potado, mínimo son 30 años, mínimo. Ya es con numería de calidad, de confusión, por el dinero de alta resistencia. O sea, eso, ¿a qué quieren engañar? Y nosotros seguimos en la lucha y seguiremos insistiendo, seguiremos engañando a los funcionarios en el apoyo de ustedes. Gracias. 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 Gracias.